Ella nos verá pistear Una doble P Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a esta entrevista a Karol G Vamos a ver qué tal está La energía que la gente está lanzando, toda está dirigida hacia mí Y es como que yo estoy así como una batería Como bu, 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 bu Hey, qué tal, soy Karol G Y están viendo Billboard No había pasado nunca Sí, es verdad No, tú no sabes que nosotros estábamos celebrando Nosotros lo celebramos mucho como equipo Pero para mí es muy loco pensar que mi álbum Haya sido el primer álbum en español en tocar el número uno Pensar que Karol G sea la primera artista latina mujer En hacer una gira de estadios a nivel global Es muy loco Es que yo empecé en el 2006 Y me estaba dando cuenta que este mes celebramos cuatro años de Tuesday Yo dije Pero entonces si pienso en mis primeras canciones Ya han pasado 15 años, 16 Imagínate uno estar 15 años y pensando como Pero cuando es mi momento Como que alguien me dijo Karol, vas a hacer estadios O sea, Beyoncé está haciendo estadios Taylor Swift está haciendo estadios En serio, ¿quieres hacer estadios? O sea, si estás lista Y yo dije, no, yo hoy no estoy lista Pero yo voy a estar lista Porque depende de mí Y de mi compromiso Y en mi equipo La gira estaba planeada para el 2025 Hicimos el concierto de Puerto Rico Que fue en marzo Y en ese momento Que fue 11 días exactamente Después de haber lanzado el álbum La gente se sabía todo el álbum O sea, mira Cuando yo te digo que hay go with the flow En el primer show Yo no tenía todo el álbum montado Y fueron tres fechas En el segundo yo tenía Cuatro canciones más Y en el tercer show Hice todo el álbum Ahí es donde yo me siento Y digo Yo no A mí no me interesan los números No me interesa el riesgo No me interesa nada Quiero hacer esta gira Y la quiero hacer global Si quiero ser honesta Que en cuanto a Como a mis relaciones personales He aprendido mucho en el camino Y siento que Que la gente idealiza mucho Las relaciones de las celebridades Y son una relación normal Como cualquier persona Que está grabando O haciendo unas fotos O lo que sea No todas las relaciones Se acaban Por cosas malas O en malos términos O por infidelidades Es difícil a veces Tener una relación Y querer conservarla privada Cuando pasamos figuras públicas Salimos a las calles Nos ven Pero en lo que más pueda Creo que es algo que Hay cosas que quiero empezar A conservar más para mí Porque creo que es una forma De cuidarlas Entonces es una bendición para mí Tener una persona Que entiende que No, a veces no tengo mucho tiempo O a veces estoy ocupada En una entrevista Y no puedo contestar una llamada O a veces tengo un día entero En serio Donde no cojo ni el teléfono Y no puedo responder Y va a decir Ah, en vez de decir Pero qué estabas haciendo Entiende perfectamente Qué estaba haciendo Y pues eso Definitivamente hace que Una relación que tenga A pesar de lo que hago Pues sea más duradera O sea más tranquila O sea especial Más especial Yo vivo en el avión Y yo llamo allí Y le digo Mana ¿Qué hay que hacer Para hacer una fundación? Porque Porque yo quiero ayudar Pero yo quiero ayudar Pero que sí se sienta Yo quiero hacer algo Donde nosotros Le cambiemos la vida A las personas Yo quiero que sea Obviamente dirigida a la mujer Porque yo como mujer Sé lo que me ha costado El trabajo que he tenido que hacer Para llegar a donde estoy Y además pienso Que si nosotros Le cambiamos la vida A una mujer Estamos cambiando A la familia entera Para mí Súper importante A las mujeres Que están en las cárceles Tantas historias tan bonitas Que uno se da cuenta Como que gente tan olvidada Y que todos cometemos errores Yo entiendo Porque a mí Me juzgan mucho eso Me dicen Sí, pero esos errores Errores son errores Uno acá afuera También comete muchos errores Y tiene la oportunidad De cambiar Y de ser mejor persona Ellas también Tenemos la fundación ¿Cómo se va a llamar yo? Con Cora Porque lo vamos a hacer con Cora Ya no quiero hacer las cosas No quiero hacer nada Sin Cora Como dije Ya cancelado ese proyecto Ahora todo es con Cora La cabeza de este negocio De esta empresa Es Jessica Que me siento muy orgullosa De tener a Una persona de mi familia Manejando este proyecto O sea Jessica es la Que está para 360 No hay nada No hay decisión que se tome No hay nada que se hable Y que ella no esté presente Es Jessica Lo que la gente canta Y la energía que la gente está lanzando Toda está dirigida hacia mí Toda me llega a mí Y es como que yo estoy así Como una batería Como Como recargándome Llenándome 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 Y a veces yo Yo sé que la gente Yo lloro un montón Y en realidad Yo como persona Yo siento que Tengo fire interior O sea Yo soy Muy atrevida Me gusta experimentar cosas Me gusta expresarme Sin necesidad Como de pensar Como Ay como lo digo Antes Me daba mucho miedo Hacer esas cosas Y ahora Me siento como muy libre Y siento que Todos tenemos como Esa doble personalidad Por decirlo así Entonces también pienso Como que rico tener Música Para alguien Que no se atreve a decirlo Pero escucha la canción Y le va a gustar Y se va a sentir identificado Y esto es Bichotasizo Bichotasizo Es como 45 minutos del show 45 minutos Donde estamos bailando Perreando Donde la gente está arriba Donde estoy ahí En bichoteo O sea Es como Una Power Diferente Y Lo que te he dicho De que yo quiero ver Como mujer Que es lo máximo Que yo puedo hacer Es real O sea En todos los aspectos De mi vida La vida me ha demostrado Tantas cosas Que yo pensé O vi tan difícil Hacer Que en este momento Yo quiero pensar Hasta en lo más loco Y ver si lo puedo conseguir Y yo dije Que Karol G Sea su propia disquera O sea Yo quiero Que sea bichota record Y dije Quiero hacer bichota record Porque me parece Un movimiento Super bichota Si tú me preguntas ¿Cuál es ese sueño Que yo diría Karol ¿Cuál sería tu wow? Que tu nombre Lo reconozcan A nivel mundial Eso sería impresionante Porque eso en serio Yo siento que eso Debe ser el tope Que tu nombre Lo reconozcan En cualquier parte del mundo Yo espero que me pase Si no vuelvo y repito Me siento muy agradecida Porque ya la vida Me dio más O sea Siempre soñé muy en grande Pero hay cosas Que yo he dicho Ya No era sino creer Que me podía pasar Y hacer el plan de trabajo De la forma en que yo pensé Que me podía pasar Y me pasó Y entonces sí pasó No era tan difícil No era tan difícil Al final Me encantó Está bien Ahí compartiendo Pues estaba hablando De los proyectos Que tienen Aparte de la música Y de este Pues digamos Los shows Por los estadios Que también ya anunció Este justo ahora Que iba a hacer El tour por Europa También igual Estadios obviamente Full Me encantó De mis videos favoritos Porque o sea Está cortito Pero hablo de un montón Un montón de cosas Me encantó Exacto O sea Desde el álbum Bichotasí son Los estadios La fundación Su relación Hasta de eso hablamos O sea Sin nombres Todos Todos sabemos El contexto Cositas Exacto Me encantó Bien Pues nada Eso fue todo por la reacción Recuerden suscribirse al canal De los comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y abren todas otras reacciones Y esperen más Nos vemos Cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Te pegaste conmigo